Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín en FM. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, excelente. Bueno, el motivo de mi llamada es porque quería felicitar al chico. A Carlos. Yo estoy viviendo una situación similar a la que él vivió. Lo felicito por la fortaleza que tiene. Yo como mamá de un chico de 12 años también viviendo algo similar. Afortunadamente mi hijo no perdió la pierna, pero en esos momentos tiene una discapacidad que a raíz de jugando fútbol le dieron un golpe y no puede caminar. Y hasta el momento no le han descubierto qué tiene, cuál es el motivo por el que no se puede movilizar. Le han hecho todo cierto tipo de exámenes, pero como papás de Christopher lo hemos estado apoyando. Lleva un año, año y medio durante todo este proceso y como papás lo hemos estado apoyando siempre. Es muy difícil, es muy difícil porque él como niño, como adolescente que está entrando en la etapa de adolescencia quiere vivir otras cosas. El sueño de él era ser futbolista, muchísimas veces. Yo lo entiendo a él y él a veces se deprime mucho y él no tiene mi llamada era como para felicitar al chico. Muchas gracias, mi Dios te pague, te bendiga y te multiplique por estar ahí, por compartirnos esto que también te está pasando en este momento. Desde aquí te mando y te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios esté ahí, mejor dicho, para este momento. Te dé mucha fortaleza y que pronto ya tu hijo esté muy, muy bien. Sandra, quiero aprovechar para que enseguida tomes atenta nota de las redes sociales de Carlos y le escribas por el interno. Y yo no he hablado con él, pero yo estoy completamente segura de que tú lo puedes contactar y puedes ponerlo en contacto con tu hijo. Yo estoy segura de que Carlos va a poder hablar con él y va a poder guiarlo, motivarlo y que puedan juntos pasar este momento difícil porque está pasando tu hijo. Yo soy una atrevida, pero yo sé que eso lo vas a hacer. No, claro que sí. De hecho, ya iba a pasar a ese punto. Sandra, escríbame arroba elmochoromero en Instagram para que estemos en contacto. Algo muy importante. Muchísimas gracias. Ustedes como padres muy fuertes. A veces pensamos que un accidente y una discapacidad es el fin del mundo. Y mentiras que nos convertimos en camino y soles para otras personas. Entonces, Christopher puede estar pasando un momento difícil, pero él tiene que entender que se va a convertir en un sol para muchas personas. ¿Y qué sabes? Yo que pienso que hay que empezar a encontrar el propósito. Detrás de cada situación siempre hay un propósito. Posiblemente eso lo está fortaleciendo, lo está llenando a él para poder llenarse y poder más adelante pasar situaciones y aprender y convertirse en un ejemplo. O sea, yo siento que esto van a aprender muchísimo. Sandra, que para ti es fácil, no lo es. Que para tu esposo es fácil, no lo es. Pero yo estoy convencida que a través del amor, a través de la compañía, de la paciencia, de la aceptación, pueden salir adelante. Otra cosa para ti es lo siguiente. Uno muchas veces siempre le dice a las personas, fuerza, fuerza, fuerza. Y yo creo que en este momento también es importante que te quiebres. No está mal que llores, no está mal que expreses, no está mal que busques ayuda. Porque necesitamos a ti también livianita y fuerte para poderle ayudar a tu hijo. Entonces acá en Telmedellín siempre las puertas de nuestros teléfonos y el programa están abiertas para poderlos ayudar. Y qué bueno ese tipo de llamadas porque sabemos que nos están viendo y qué bueno que la presencia hoy de Carlos sea luz para muchas personas.